muy buenas tardes feliz sábado sabadete y oye vaya vela de 4 horas que estamos haciendo en bitcoin una vela de vuelta para acercarnos a ese cierre del futuro del cme es una buena señal eso quiere decir que posiblemente los que hemos jugado cap trading podamos sacar algo y bueno ahora también os voy a contar dos valores bueno en realidad ha sido ha sido cuatro principalmente sabéis que en esta bajada he comprado de terrible compra bitcoin es evidente pero hay dos más que he comprado a ver qué tal por otra parte cisne negro cuál es el siguiente cisne negro que ya nos están vendiendo y que se empieza a acercar pero quiero compartir con vosotros bueno primero tener en cuenta que la economía que hasta ahora y de momento y va a seguir todavía durante unas décadas por lo menos una o dos mandando es la estadounidense entonces nos tenemos que fijar en qué ha pasado en la economía estadounidense a lo largo del tiempo cuando han ocurrido estas cosas de las que vamos a hablar estos cisnes negros entre comillas que no son ni más ni menos que justificaciones de sus desastres de sus antiguos desastres pero tenemos que ver lo que detrás tenemos que ver esos números que son los que realmente nos van a afectar a nosotros y que en un momento dado nos pueden hacer mucha pupa entonces sin más dilación comenzamos suscríbete y dale a la campanita si no lo has hecho ya suscríbete dale a la campanita y si te mola lo que vas a ver un like bueno en primer lugar vamos a irnos a donde aquí bitcoin bueno está rebotando esta vela de 4 horas está siendo muy bonita está siendo en la vela de una hora si no vamos a a ver si me deja el sistema ir a ver una hora vemos que la pedazo de vela de cierre y pues está está haciendo la vuelta de la u bueno pues ese bar simpson invertido como lo queráis llamar vamos a ver cómo lo hace yo creo que debería de cerrar más o menos tabela un poquito más abajo y luego intentarlo con la siguiente pero bueno si lo hace con esta pues bienvenida sea todo es maravilloso esto es genial bien vamos a ver el tema de cisnes negros en los últimos tiempos y yo creo que la mayoría conocéis varios cisnes que han pasado el del cob y evidentemente los conocemos lo conocemos todos el cut de la fe del 18 yo sé que muchos estabais fuera de bitcoin otros ya estaba y dentro y bueno pues la caída que hubo en bitcoin fue muy importante esto está reflejado en el s&p 500 vale también tenemos la verdad contra el estado islámico de obama cuando le declaró la guerra el 10 de septiembre del 14 y bueno pues cuánto bajamos aquí para ver cómo nos afectan este tipo de eventos un 10% vamos a dejar un 10% aquí ya sabemos que fue un 20 aquí ya sabemos que fue un 50 ahora y seguimos eventos así importantes no la crisis financiera dios mío esta crisis financiera del 2008 2009 un otro 50 por ciento 48 y pico por ciento guau las torres gemelas al guau las torres gemelas dios mío la que se lió en los mercados con esto sí sí fue ese día perdidos pim pam ya está vale pim pam estamos en semanal vale una semana bajo dos semanas ya lo habíamos recuperado o sea que fijado lo que le importaron a los mercados las torres gemelas y fue aproximadamente un 13 y medio por ciento que pasa que veníamos de la crisis de las puntocom que estaba a lo largo de todo este camino vale y lo único que hizo el tema de las torres gemelas fue ir a al residuo a un mínimo al cual iba a llegar de una forma más rápida más lenta lo digo y todo fue acelerar el movimiento ya está mucha gente ganó mucha pasta y también mucha gente la perdió fijaros tanto que se habla de la guerra del de yugoslavia ahora no es que otra vez en consumo se vuelve a liar y la que se puede liar madre mía fijaros lo que hizo desde el día que empezó lo hizo más que subir la bolsa no hizo más que subir y esto son semanas cada barra hablando de una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez semanas subiendo luego por nuestro retorno porque la subida que llevaba y a seguir subiendo o sea que y la guerra del golfo la guerra del golfo madre mía la del 90 de un chaval yo la vi por tele madrid pues fijaros desde el que se inició vale pues lo tengo marcado el rectángulo del día que se inicia un 17 por ciento a la baja es decir los conflictos bélicos sí que hacen que haya una bajada repentina pero ni es muy grande ni dura mucho ahora podemos irnos fijaros vamos a hacer otro vamos a irnos a la segunda guerra mundial vale para pata cuando empezó la segunda guerra mundial 39 39 no vuelve caos para allá donde está donde está donde estás por aquí 45 fijaros y vamos a reducir esto y a los 1945 agosto aquí no termino y guau y todavía sigue subiendo más pero es que no había bajado vale en el 44 cayó 43 cuantito pero hay un poquito aquí fijaros desde el 42 boom tremendo donde cayó pues hombre al principio un poquito más empezó del 39 que subió fue el jueves junio para subir un poquito cayó volvió a subir bajo tu un gran cataplón vale mayo del 40 ya estaba la cosa un poquito bastante fea pero luego enseguida recuperado recuperó cayó una una fuerte caída y desde el año 42 porque porque desde el año 42 el s&p 500 mete una subida tan brutal pan del 156 por ciento hasta un poquito más allá del final de la guerra porque muy sencillo porque aquí había muchas empresas que estaban frotando las manos que iban a invertir en europa y que la iban a reconstruir punto pelota y fijaros si la reconstruyeron vale en la actualidad vemos que bueno las guerras no afectan para nada sin embargo las crisis económicas pam el cúter de la fe pam el kobe pam esto sí que hace mucha pupa y que estamos viviendo en este momento que no estamos viendo hay amigos vamos a ver una cosa para 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 que es esto bueno la lista de bancos famosos que fallaron pero no me interesa la cantidad de bancos como vemos en el listado de la crisis de 2008 aquí en el año 2008 25 bancos en el 29 140 bancos en el 2010 157 bancos y luego esto empieza a reducirse a 92 bancos en el 11 51 bancos en el 12 24 bancos en el 13 12 a partir de ahí pues bueno más o menos algún banco el 18 ninguno 21 ninguno 22 ninguno y en el 23 3 pero sin embargo en 2008 373 mil millones de dólares y en el 23 este año es en el que estamos 548 mil 500 millones de dólares donde está esa pasta si en este entorno se lió la que se lió con 200 mil millones o 160 mil millones menos que ahora con sólo tres bancos aquí ha pasado una cosa muy 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 rara ha habido un cambio de dinero ha habido un robo de dinero evidentemente brutal entonces esto esto se tiene que tapar con que se está tapando con la guerra de putin habla todo el mundo es malo malo malísimo estamos escuchando ya que la otan puede ser que haya una intervención de la otan en ucrania nos la quieren vender vale a ver qué pasa claro previo a unas elecciones en eeuu no lo sé pero si lo hacen tiene ser ya porque si no algo les pida el toro con las elecciones así que para mí para mí que el próximo cisne negro puede ser una es que una intervención de la otan sin una resolución de la uno es difícil y rusia tiene veto china tiene veto o sea es complicada sería unilateral y sería para defender a los pobres a los ucranianos que están ahí yo sé no sé entonces algo 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 es pues busco respuestas también en vosotros vale porque hay gente que ha dicho no el tema de vainas el tema de la regulación el tema de no 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 yo busco otro tipo de de bueno de choque por así decirlo que genere tapar esto estoy que tapar como sea es mucha pasta es muchísimo dinero algo más o menos han tapado ya no existe la financiera la crisis financiera de los bancos en eeuu ya tienen liquidez inclusive los grandes bancos inclusive los grandes bancos han ido a tapar este agujero por algo será evidentemente jp morgan tiene mucho que decir pero bueno no sé espero vuestros comentarios porque creo que es algo que hay que tener muy muy en cuenta y bueno os invito también a que vais hacia atrás en el tiempo y veáis cómo ha afectado que y bueno pues si en comentarios tenéis algún evento que nos puede haber hecho pupa bueno pues aunque nos puede hacer por en el futuro os lo agradecería y sería muy bueno para compartir con toda la comunidad dicho esto bitcoin que está haciendo rebota 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 y en tu culo explota fijaros cómo ha llegado al 50 por ciento del canal la línea nitro con el 50% de canal le ha hecho un poquito ahí de de freno pero bueno mientras te cierre por aquí por encima de la ema 20 en una hora va bastante bien qué más tenemos qué más tenemos por aquí pues vamos a ver vamos a ver el total market total market que por cierto os invito a ver el vídeo el otro día de ayer de ayer por la tarde vale porque el total 3 aquí estoy veíamos donde iban las al coins y yo creo que es el movimiento que van a cumplir estar muy atentos porque todavía les queda sufrimiento y no nos volvamos locos no nos volvamos loco porque igual bueno echarle un ojo el total market por su parte que tenemos aquí pues que tenemos un día que está cayendo y la dominancia bitcoin donde está disparada vale disparada en esta zona que decía esto es una zona colchón vamos a ver hasta dónde puede llegar creo que la zona de 50 51 más o menos era no si esta zona de 50 51 es bueno pues a ver qué pasa en toda esa zona si ya para ello creo que parar ahí no lo veo más arriba pero bueno tampoco lo veía mucho más arriba de esta y ya está ahí arriba no es que se haya pasado mucho pero ahí está así que bueno relax relax por su parte y al coins que al coincemos hemos comprado un poquito pues yo compra un poquitito de ripple porque me iba bastante bien en la zona de 0 48 y medio también he comprado un poquito de light coin donde tenemos a ver si no pongo por por esto un poquito complicado el 75 light coin ha sido en 75 donde está aquí para y la tenemos el 77 y medio ya bastante bien si va recuperando poquito a poquito de este micro susto del mercado y en general las altcoins pues está sufriendo bastante fijados veis 22 21 21 20 20 20 20 19 es 18 17 19 madre mía que que sangría tremenda que está pegando yo ya lo dije que dice el que dijo no es dije dores dices mis traidor cardano por ejemplo cardano y yo tengo cardanos no me desecho de ellos vale dije bueno si caen más compro más y efectivamente compro más en 22 así que es que ha sido vamos fantástico maravilloso así que bueno yo digo ya cada uno pues que haga lo que quiera yo en cuanto lleguen otra vez a los 28 los voy a vender y ya está vale porque ya tengo una buena media de la entrada del rodilla así que ya cada uno cada uno es cada uno y cada uno debe de tomar sus propias decisiones entonces yo como te la compra lo que tenía otro día en 36 con la 22 he hecho una buena caída en cuanto llegue a la zona de 28 pam pam y se acabó y me la quito y me quito el resto de algo es que me queden quitando light queen y ripple que las he comprado pero las he comprado para este app trading vale decir lo que gane desde donde las he comprado del 65 desde hasta donde cierre este app y ya está y se acabó el resto del dinero y el resto de tus operaciones deben de seguir su curso vale no voy a unir eso a lo que ya tengo porque no lo quiero yo tengo una estrategia clara y esto son operaciones con ocasionales operaciones de ocasión se da la ocasión hace la operación punto en el momento que sacas coges tus beneficios y dices he hecho el fin de semana bien ya está y con eso y un bizcocho hasta el día siguiente a las 8 por otra parte tener en cuenta vamos a la parte más positiva por ejemplo teníamos por aquí en torno a mirar si se está perdiendo un poquito menos que las demás los presets ripple el país de tripe está perdiendo un cinco y pico menos de un seis entonces que 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 mierda hay en comparación con las que están perdiendo cuatro o cinco veces más vale eso es lo que tenemos que ver en muchos casos es serio más de ser un evidente es es evidente vale trx a pesar de la que está cayendo sorprendente evidentemente monero tres cuartas de lo mismo fijaros la recuperación que lleva monero monero ya lleva recuperado un 9 casi un 10 por ciento esto es lo que yo os decía vale este tipo de equipos aquí van a reclamar de que van a decir estas primero tienen que triunfar y va a ser el dinero p de las cripto monedas con lo cual hay que estar ahí hay que estar ahí que más teníamos por aquí bueno estaba por ahí estela también que estaba muy bien fijaros nexo cuando perdón eso tiene los problemas más o menos a más o menos arreglados maker bien vale esto es una de las de una de las que van a ser muy favorecidas en el futuro los cortos de bitcoin subiendo muy muy poquito no hay presión bajista y poca leche más hard bueno fijaros un 18 por ciento otra de las que pueden ser muy favorecidas por esa retirada no retirada porque no se van a retirar es decir en el resto del mundo seguirán funcionando como toques normales es simplemente en el mercado estadounidense donde deben de adaptarse a la norma en la que no se adaptan a la norma desaparecerá y punto pelota y la que no tenga esa capacidad a lo mejor económica también para adaptarse a la norma pues también va a desaparecer y eso es la limpieza que que quieren hacer y que deben hacer no podemos tener 25.000 tokens por mucho que nos duela perder dinero de algunos pues lo perderemos y ya está es lo que hay es que esa es la realidad del mercado y en cada ciclo hay unas que funcionan mejor otras que nuevas que vienen arrastrando y se quitan de meterlas a otras antiguas pero ya llevamos unas cuantas que en el top 25 llevan aguantando varias tres subidones con un par de mercados bajistas y entonces ahí es donde hay que estar digo llamarme loco pero yo creo que es lo que tenemos que buscar en fin para finalizar los cortos de bitcoin como veíamos que seguían cayendo perdiendo la media de 50 hoy están un poquitito ahí intentando presionar pero nada 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 importante así que terminamos con bitcoin ya tenemos ahí esa vela de una hora cerrada tenemos la siguiente que lleva cuatro minutos que se va un poquito abajo lo normal que se venga a apoyar el alma 20 y a partir de ahí a ver si hace una banderita y sigue subiendo a ir a cerrar ese gap que tenemos en los futuros del cemento a zona de 26.500 aproximadamente casi casi la media de 200 está amarilla un poquito más abajo así que bueno chicos chicas lo que yo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias por ver el video.